Con el objetivo de dar un mayor impulso y fortalecimiento a la producción de leche, en el municipio de Coajinicuilapa se realizó el concurso de la vaca lechera en el marco de las festividades de la Expo Feria Regional Coaji 2024. Fueron más de 30 ejemplares bovinos en la que participaron como ya es una tradición. Tenemos un buen número de vacas concursando, la verdad eso habla de la calidad que hay ya en la región, de cada esfuerzo que hace cada ganadero en su rancho y hoy viene a demostrarlo aquí. Es un concurso entre amigos, un concurso muy bonito, donde vamos a ver qué vaca va a dar más leche. Posteriormente la leche obtenida, los concursantes regalan el producto al público presente en la que se encuentran listos con un recipiente. La estamos viendo bien sabrosa porque están las chiches llenas de leche. La tradición de llevarse una poquita. Sí, la tradición es de llevarnos una poquita y beber leche pura. Sabrosísima la leche de la vaca siempre. Sí, pues 100% natural. El concurso de la vaca lechera en Coajinicuilapa surge de la necesidad de dar un mayor estímulo a la actividad ganadera, así también para impulsar y mejorar la calidad genética bovina. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.